11.15 minutos, 11.16, acaba de cambiar el dial, ahora sí, vamos a trasladarnos al Estado Huarico, se lleva a cabo la juramentación del gobernador reelecto de esta entidad, José Vázquez, allá está nuestra corresponsal y tiene información que ofrecernos a esta hora, María Vargas. ¿Cómo estás María? Buenos días, te escuchamos, adelante. ...el sinoso, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Huarico. ...de la Villa Olímpica en San Juan de los Somorros, ciudad capital del Estado Huarico, donde se realiza pues el acto de juramentación al gobernador reelecto de esta entidad, de Llanera José Vázquez, por parte de los legisladores y legisladora del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Huarico, en esta oportunidad presidido por la legisladora Dayana Encinosos, que en estos momentos jueces toma la palabra para iniciar la sesión para lo que es el acto de juramentación del gobernador reelecto del Estado Huarico, José Vázquez. Cabe destacar la presencia también de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, así como también alcaldes y alcaldesas bolivarianas de los diferentes municipios de esta entidad de Llanera, autoridades civiles y militares que acompañan este acto que se está realizando en la ciudad capital del Estado Huarico. Vamos a dejar palabras de la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Huarico, Dayana Encinosos, para que escuchen pues parte de lo que es esta sesión que ha iniciado desde tempranas horas y que cuenta además con la presencia del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabellos. Nuestros hermanos y hermanas, diputados de la Asamblea Nacional, Ricardo, mis saludos, Eduardo Puerta y demás diputados a la Asamblea Nacional que están acá con nosotros. Alcaldes y alcaldesas del Estado Bolivariano de Huarico, mis saludos y mi respeto. Concejales y concejalas presentes. Ciudadana Yosneisi Paredes, viceministra de la Juventud Productiva. Bienvenida, hermana. Ciudadano Julio César Páez Uzcateguin, contralor del Estado Bolivariano de Huarico. Es un honor, hermano, que estés aquí. Ciudadano Ingeniero Wilmer Subero, director regional del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Roger Cordero Lara, secretario general de gobierno y demás secretarios presentes. Ciudadana Doctora Fabiola de Córdoba, primera combatiente del Estado Bolivariano de Huarico. Es un honor, hermana, que estés aquí. Ciudadano Nayade Solodengni Loquivi Belmontes, comandante de la zona operativa de defensa integral Huarico, número 35. Bienvenido, mi general. Ciudadano Gler Erasmo Hernández Rodríguez, comandante de la zona número 34 de la Guardia Nacional Bolivariana. Bienvenidos. Ciudadano Henry David Rodríguez Martínez, comandante de la 43 Brigada de Artillería de Campaña Gran Mariscal de Aracucho, Antonio José de Sucre. Ciudadano José Ángel Torrialba, rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Y con esto, también saludo a todos los compañeros y compañeras de las universidades presentes. Presidente de los diferentes institutos nacionales y regionales, bienvenidos. Invitados especiales, medios de comunicación social, señores y señoras. Primeramente, quiero agradecerle a Dios Todopoderoso, creador de las causas justas y de los más desprotegidos. Nosotros y nosotras seguimos afianzados a los ideales del primer revolucionario del mundo, nuestro señor Jesucristo. Para él pido un aplauso. Quiero iniciar mis palabras como presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Huarico. Por supuesto, reconociéndole a este pueblo heroico del Estado Huarico, y en este caso del municipio Juan Germán Rocio Nieves, donde nos encontramos. Por esa demostración de gallardía, de lealtad, pero sobre todo de unidad. Este 21 de noviembre, dimos la muestra al mundo del talante democrático que nosotros y nosotras tenemos en Venezuela. Y eso es digno de admirar. No solamente se reconoció al ente rector, que es el CNE, garante de 29 procesos electorales del Estado, sino que también se reconoció, una vez más, a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros. Esta es la muestra de que aquí nos encontramos los hijos y las hijas de Bolívar, de Chávez y, por supuesto, de nuestro hermano Nicolás Maduro. Yo diría que aquí estamos los hijos e hijas de la lealtad revolucionaria. Una vez más, el Huarico es protagonista de grandes victorias. Hemos ido transitando en ese Huarico de encuentro, pero también en ese Huarico de desarrollo, al cual nos llamaba no solo nuestro presidente Nicolás Maduro, sino nuestro conductor de victorias, el gobernador José Vázquez. El gobernador es una muestra fehaciente, pero también viviente, de que sí se puede, de que a pesar del bloqueo económico que nosotros hemos podido tener y de las medidas coercitivas impuestas, nosotros hemos podido salir adelante. El gobernador y este pueblo heroico de Huarico es prueba fehaciente de que sí se puede, de que el Huarico va en avance, de que gracias a nuestro conductor de victorias, nuestro gobernador José Vázquez, hemos podido fortalecer los niveles de producción, pero también hemos fortalecido un sistema de salud que no era el más conveniente. Son muestras de que sí se puede y que al trabajo nada ni nadie le gana. En cumplimiento con el artículo 54 de la Constitución del Estado Bolivariano de Huarico, el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de gobernador o gobernadora del Estado en el primer año de su periodo constitucional y mediante juramento ante el Consejo Legislativo. Ciudadana Secretaria, verifique si existe el quórum reglamentario. Ciudadana Presidenta, sí, existe el quórum reglamentario. Ciudadana Secretaria, sírvase a leer el orden del día para informar a todos y todos los presentes el motivo de esta sesión. Punto único, sesión solemne con motivo de la juramentación del ciudadano José Vázquez, gobernador reelecto del Estado Bolivariano de Huarico, para el periodo constitucional 2022-2025. Se somete a consideración el orden del día con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente paso. Juramentación del ciudadano José Vázquez, gobernador reelecto del Estado Bolivariano de Huarico, para el periodo constitucional 2022-2025. Por favor, capitán, acompáñame al frente, por favor. Ante el pueblo de Huarico, rompemos un poco el protocolo, y yo quisiera cederle, capitán Diosdado, por favor. Ok, bueno. El juramento, por favor. Ok. Ciudadano gobernador José Manuel Vázquez Aranguren, juro usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, la Constitución y las leyes del Estado, someter sus actos a lo establecido en el ordenamiento legal y los deberes inherentes al cargo de gobernador del Estado Bolivariano de Huarico. Por la memoria de mis padres en el cielo, por la conciencia de este pueblo maravilloso, por Dios, a la memoria de nuestro comandante Chávez y siempre a la lealtad de mi patria Venezuela, juro que dejaré el alma para el desarrollo de nuestro Estado Huarico. Gracias. 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 Y mismo quiero agradecer y extenderle de corazón a quien ha sido para mí más que bueno dirigente, un hermano, un hermano que siempre ha estado ahí en las dificultades, con las sugerencias, con las instrucciones, con la enseñanza, de un hijo a un padre o de un hermano a un hermano, hoy en nombre de nuestro pueblo guariqueño, de cada uno de nuestros líderes y lideresas, en el reconocimiento arduo al trabajo y a la defensa de la revolución bolivariana, gracias por estar presente, compañero. Gracias, compañero, hermano, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente. Gracias, compañero, hermano, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarme para mí en este día. Además, quiero agradecerle a todo el Consejo Legislativo, Dayana Encinosos, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Huarico. Y a todos los legisladores y legisladoras presentes acá, todo su cuerpo integrado, tanto los legisladores y legisladoras del gran polo patriótico y los legisladores de la alternativa de la oposición, que están aquí de las oposiciones. Vaya mi saludo. Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional presente, gracias compañeros, hermanos y hermanas, alcaldesas y alcaldes del Estado Bolivariano recién electo, gracias por estar acá compañeros. Concejales, concejalas, voceros y voceras de los distintos y presidentes de institutos nacionales, Yonexi Paredes, viceministra de la juventud, compañeros de los poderes, Julio César Páez, Jucategui, contralor del Estado Bolivariano de Huarico, Wilmen Subero, director regional del Consejo Nacional Electoral, compañero general de división, amigo, hermano, secretario general de gobierno, Rogel Coldero Lara, que está aquí con nosotros y todo el equipo de gobierno. Mi saludo y abrazo, bueno, a quien le agradezco la paciencia, la temblanza, la que me da fuerza, Fabiola de Córdoba, mis hijas, mis hijos, mis familiares. Ellos saben más aún, como lo sabe este pueblo, de cada una, bueno, de las angustias, de las alegrías, de las satisfacciones, de los compromisos que tenemos por este Estado. Saludar, intensivamente, con un abrazo caluroso, y en nombre de nuestro pueblo, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compañero, Nayale Loquive Belmonte, general de división, jefe de la SODI Guarico, general de brigada, Henry Rodríguez, comandante de la Brigada Artillería y Campaña, Gler Erasmo, general de brigada, compañero, comandante de la zona número 34 de la Guardia Nacional. Y desde aquí un saludo, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Unión Cívico-Militar, a las Fuerzas Policiales. Compañero José Ángel Torrialba, rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, invitados especiales a todos este pueblo maravilloso. Para nosotros, en el día de hoy, un compromiso más que asumimos, en nombre, como lo dije, de este pueblo maravilloso, en nombre de las directrices que hoy sigue como conductor de victoria, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le agradezco, reconozco su fuerza, sobre todo en estos últimos años, que han sido para nosotros de los más complejos y de los más difíciles. Hoy el Guarico salió, como así lo dijimos hace unos meses, a ratificar el compromiso con la revolución bolivariana, a defender el invicto de 29 procesos electorales, hemos y seguiremos cumpliendo a la memoria de nuestro comandante Chávez, con Chávez siempre, en el marco constitucional democrático. Y nuestro pueblo, pueblo que en los últimos años ha sido agredido desde todo punto de vista, hoy enmarcó esa ruta que viene en la resistencia plena, hay que decirlo, porque es una valoración profunda que hoy nosotros los líderes, lideresas, en el más puro sentimiento de amor, reconocerle a nuestros líderes, lideresas, a esos hombres y mujeres jóvenes que desde la calle, desde las comunidades, desde los sectores, con nuestras estructuras, jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de UVC, el gran pueblo patriótico asumió con gallardía la defensa de los logros de las conquistas que hace más de 20 años hemos venido transitando en todo este camino victorioso. Agradecerle, por supuesto, a todo nuestro comando de campaña, que trabajó arduamente a lo largo de todos estos días y que hoy tenemos, bueno, como cosecha esta victoria de todo el pueblo guariqueño. Al gran pueblo patriótico mi reconocimiento a todos ustedes como parte de una unidad colectiva, como parte de esa estructura monolítica para la defensa del proyecto bolivariano. Es importante, y yo, bueno, en el marco de lo que hemos venido diciendo, cómo no valorar profundamente la resistencia de este pueblo que se ha enfrentado a las más duras realidades, a las más duras persecuciones agresivas del imperio norteamericano y sus arrodillados. Hoy podemos nosotros decir que después de todos estos años tormentosos de tempestades que desde 2015 comenzó profundamente un plan sistemático con la confusión, con la manipulación en aquellas elecciones donde la derecha pretendió aniquilar la revolución bolivariana. Y es este pueblo, nuestro pueblo, que juntos, unidos, hemos venido entonces, sobre el tando, pasando por encima de todas estas circunstancias, transitando estos caminos, para hoy estar en victoria, no solo en Guarico, sino a nivel nacional, como salimos el 21 de noviembre. Son muchos elementos que nosotros hemos transitado por este camino. Son muchas las cosas que hemos superado. Como decía nuestro comandante Chávez, no es poca cosa el tránsito de la revolución bolivariana, y más aún en estos últimos siete años, enfrentando distintos tipos de situaciones, intentos de golpe de Estado, magnicidio, agresiones a través de bloqueos, sanciones, todo un plan sistemático para la descontextualización económica, todo un plan para la desvalorización del poder adquisitivo, toda una guerra no convencional, además, un plan de agresión con nuestra empresa fundamental, que genera los ingresos para el pueblo venezolano, como PDVSA, bloqueo de todo punto de vista, no solo de la producción, sino de sus ingresos, robo de empresas como CIRGO, como Monómero, robo y secuestro del oro, más de 30 mil millones de dólares, para que nuestro pueblo sucumbiera en la esperanza, y hoy, no solo le ha dicho a Venezuela, sino al mundo, aquí estamos los hijos de Bolívar, aquí están las hijas de Bolívar, aquí estamos los hijos de Chávez, con gallardía, con honor, pero nunca con el entreguismo, menos con la falta de nacionalismo, todo lo contrario, mientras más agresión, mientras más bloqueo, lo que venimos del mundo revolucionario, sentimos más nacionalismo, sentimos más compromiso, y no solo lo demostramos en discursos, o en palabras, con hechos, no es poca cosa, que en estos últimos años, con todas estas triunfos, y sobre todo el 21, hoy estamos aquí, vivito y coleando, como decimos en el Huarico, para seguir defendiendo, la patria de Bolívar, para seguir defendiendo, la patria de Hugo Chávez, del legado histórico, por ello, por ello, es digno el reconocimiento, de todo este pueblo, que ha resistido profundamente, todas estas agresiones, como no ser leal entonces, a este pueblo, como pasarle por encima, bien sea por individualidades, a esta lealtad, que más aún, el pueblo lo ha sufrido, que inclusive que nosotros, porque este pueblo, con enorme sacrificio, ha mantenido una lealtad, que ha pesado, sí, como lo he dicho, en ocasiones anteriores, porque para soportar, todas estas agresiones, para soportar, por donde hemos transitado, es un enorme peso de lealtad, y lo vemos en el pueblo, como no acompañar al pueblo, en esta lealtad, como no cargar con esa lealtad, los débiles son los que la sueltan, en el camino, porque lo decía ayer, en unas declaraciones, la lealtad pesa tanto, que mucho la suelta en el camino, porque no pueden con ella, y se entregan fácilmente, a las individualidades, por eso, cuando cargamos sobre nuestros hombros, cuando cargamos sobre nuestro cuerpo, la lealtad, no es nuestra lealtad solo, es la lealtad de ese pueblo, que en cada calle, en cada comunidad, que en cada parroquia, en cada municipio, ha venido resistiendo, y producto de ellos, estamos nosotros, hoy de victoria, victoria revolucionaria, no solo en Guánico, sino en Venezuela, que lo sepa el mundo, por ello, digno reconocimiento, que hoy hago, este juramento, y miren, cada punto de hilo, que está acá, en esta banda, más allá, de la imposición, que me compromete, más aún, pero cada punto de hilo, que hay aquí tejido, para estos colores, para esta estrella, este escudo, allí veo reflejado, el sudor, el trabajo, la lealtad, de ese pueblo, por eso, esto, hay que llevarlo, en el corazón, esto hay que sentirlo, para comprometernos, más aún, por ello, esta nueva etapa, caracterizada, como lo hemos venido diciendo, entendiendo y comprendiendo, este momento histórico, nos refleja, hacia dónde vamos, y es importante, importante, que nosotros, mientras tengamos, el impulso sereno, la temblanza, la fuerza, la convicción, el entendimiento, y la comprensión, de este proyecto histórico, no va a venir entonces, cualquiera, o cualquier acción, a manipularnos, todo lo contrario, hermanos, y hermanas, yo lo he venido diciendo, desde la llegada, a nuestro huarico, 2017, nosotros, transitamos, este camino, duro, pero que también, junto al pueblo, a los líderes, nosotros, fuimos, transitando, esta circunstancia, y le demostramos, no solo a Huarico, sino al país, la capacidad, que tiene, este estado, la capacidad, de todos sus sectores, la capacidad, de sus fuerzas productivas, la capacidad, de su pueblo organizado, y aquí estamos, para seguir adelante, hemos sentado, las bases, para el desarrollo, lo he dicho, y en este recorrido, que hice, por cada municipio, por cada comunidad, en cada sector, lo veía reflejado, en los ojos, de ese pueblo, lleno de esperanza, que más aún, de ir prometiendo, es irnos comprometiendo, hice un llamado, de, no solo participación, sino, como nos encontrábamos, todos, para que Huarico, asumiera el camino, hacia el desarrollo, estratégico, el Huarico, de encuentro, que más allá, de los elementos políticos, más allá, de la convivencia, integral, como así, lo he venido manifestando, nosotros, nos encontremos, para el desarrollo, para el crecimiento, de este maravilloso, Estado, como decía, hemos sentado, estas bases, que están caracterizadas, en cada área, y ahora, vamos hacia la consolidación, lo he dicho, y lo repito, han pasado, los días, y los años, de mayor tempestad, y de mayor tormenta, viene, en la visión, prospectiva, no solo en Huarico, sino para el país, una visión, de gobierno, profundo, una visión, de gobierno, para el beneficio, social, de prosperidad, de construcción, y sobre todo, del levante, permanente, de todo nuestro sistema, económico, lo vemos reflejado, por eso, decía, entonces, que la gobernanza, en estos años, nos enseñó, mucho, de cómo, con poco, se hace bastante, de cómo, tenemos la capacidad, innovadora, de buscar, la solución, a los problemas, prioritarios, y cuando recorríamos, el estado, que llevábamos, el mensaje, la oferta, construida, desde el poder popular, del Huarico, de encuentro, de los programas, fundamentales, de los proyectos, y de las ideas, era más allá, que una oferta, un compromiso, con nuestro pueblo, y hoy, sistemáticamente, nosotros, hemos venido, asumiendo, este compromiso, por ello, yo invito, en mi insistencia, con cada uno, de los elementos, que hoy, hacen vida política, lo reflejé, y lo dije, desde el primer momento, aquel lunes, 22, donde, una vez más, había ganado, la democracia, había ganado, Venezuela, y sobre los ojos, de nuestro país, estaba el mundo, y respetábamos, fielmente, todos los resultados, y salíamos, al reconocimiento, de la voluntad, de pueblo, de nuestro pueblo, en cada municipio, de acuerdo, a los resultados, hoy, extiendo la mano, a una gobernanza, unitaria, creo, de las más importantes, es que, hoy, lo refiero, lo ratifico, es que el sector, al verso, la oposición, bueno, se encaminó, en una ruta democrática, y dejó, como decía mi abuela, allá, en el campo, se dejó de buscar a Dios, por los rincones, hoy vemos a las oposiciones, en el camino democrático, hoy, sentimos, que si alguien, quiere llegar a un cargo, tiene que ser, por la voluntad, y la elección, de este pueblo, y no entonces, con lo que siempre, en la cabeza, han sembrado, los que quieran, adueñarse, en nuestro país, específicamente, del plan internacional, por ello, extiendo nuevamente, en nuestro estado, con las distintas alternativas, que hay en los municipios, yo lo decía, y lo reitero, que bueno, es que en algunos espacios municipales, del estado, a nivel nacional, hoy la oposición, va a asumir compromisos, de gobierno, que bueno, que más, que ahora, nos vamos a dar cuenta, ellos, porque ya nosotros, estamos bien claros, como es la gobernanza, con bloqueo, como es la gobernanza, con sanciones, como es la gobernanza, con agresiones, y Dios quiera, que sean también, portavoz, de todo el daño, que han causado, todos estos elementos, de sanciones, y agresiones, para con nuestro país, hemos aprendido, a gobernar, seguiremos gobernando, fielmente, a los principios, de ética, de moral, de nuestro pueblo, de nuestro partido, y sobre todo, de nuestro proyecto, bolivariano, en el ideal, de Hugo Chávez Fría, que bueno, así expreso pues, en este día, al cual, nosotros, fundamentalmente, con la claridad, en la disposición, del trabajo, que todo el guarico, me conoce, no hemos descansado, no descansaremos, ha sido permanente, nuestra acción interna, si, en la búsqueda, de las mejores soluciones, en la búsqueda, de la mayor unidad, en la búsqueda, de hacer entender, y comprender, que este es un proyecto, colectivo, y no un proyecto, a las individualidades, por todo eso, hemos transitado, y hoy vemos, entonces, más aún, un pueblo, de esperanza, y nosotros, con un compromiso, pleno, por ello, para no extenderme, en este día, ya que, bueno, hay otras actividades, importantes, y, nuestro hermano, Diosdado Cabello, sacó un poquito, de su tiempo, para acompañarnos, yo quiero, anunciar, en el día de hoy, algunas líneas, estratégicas, de arranque, que va a servir, para la consolidación, de lo que, hemos hecho, sobre este guarico, de encuentro, programa de gobierno, que no salió, de un aire acondicionado, no salió, de cuatro paredes, no salió, de asesores, un programa de gobierno, que se fue construyendo, en cada municipio, en cada comunidad, un programa de gobierno, donde está reflejado, la voz pura, y el sentimiento, de la necesidad, y la prioridad, de nuestro pueblo, y es un programa de gobierno, que internaliza, la esperanza, de ese pueblo, y es un programa de gobierno, no para un requisito, o el cumplimiento, ante el Consejo Nacional Electoral, sino un programa de gobierno, que sirva, como lineamiento fundamental, para la planificación, y el cumplimiento, a las necesidades, o a la búsqueda, la solución, a las necesidades, que tiene con, nuestro pueblo, gobernar con nuestro pueblo, gobernar, obedeciéndole, a nuestro pueblo, y así lo anuncio, hemos llegado, hoy, este día, a la gobernación, no para venir a decir, lo que se le ocurre, al gobernador, hemos llegado, para gobernar, obedeciéndole a ustedes, y aquí, plenamente, integralmente, organizadamente, planificadamente, nosotros, actuaremos, a la prioridad, a la necesidad, pero al mandato, de este, valeroso pueblo, del Estado, huarico, soy el gobernador, sí, que salí electo, por la mayoría, de este pueblo revolucionario, pero hoy, soy el gobernador, de todos los guariqueños, y guariqueñas, así como, le respeto, estoy seguro, que este maravilloso pueblo, nos respetará, en nuestra gobernanza, de tal manera, compañeros, hermanos, y hermanas, yo quiero, aprovechar, para que, en este día, nosotros, arranquemos, ya hemos venido trabajando, hace unos días, estuve, en algunos de los municipios, siguiendo el cumplimiento, con nuestro pueblo, y hoy, yo quiero lanzar, diez líneas, estratégicas, que van a marcar, para, el accionar, a corto, mediano, y largo plazo, y tiene que ver, fundamentalmente, con las prioridades, 2017, cuando llegamos acá, las prioridades, eran economía, y salud, nos dedicamos, fehacientemente, a levantar, nuestra economía, en el estado, a levantar, el sistema de siembra, a levantar, el encadenamiento productivo, procesamiento, y distribución, agradezco, a todas las fuerzas productivas, compañeros, hermanos, y hermanas, presidentes, de asociaciones, productores, que veo acá, gracias por estar acá, todos juntos, unidos, sin importar, condición política, sin importar, clase social, aquel 2017, la prioridad, se concentró, en estas áreas, hoy, tenemos una nueva realidad, y la prioridad, dictaminada, por el pueblo, está concentrada, en los servicios públicos, que tienen, con responsabilidad, no sólo, en el ámbito nacional, regional, sino también, por ello, en articulación, necesaria, con todos los poderes, del ejecutivo, nosotros, intensificaremos, nuestra acción, de gobierno, para el cumplimiento, y la solución, de los problemas, prioritarios, en los servicios públicos, y en la infraestructura, por eso, anuncio, la activación, de la segunda fase, del plan, soy guárico, para la llegada, del agua potable, alumbrado público, vialidad urbana, y extraurbana, así como, todo el contenido, de ornamentación, y el derecho, a la ciudad, ayer, precisamente, buena noticia, para Rocio, San Juan de los Morros, estuvo, en nuestra empresa, el caraván, de tecnología, y ya tenemos, fabricado, todas las tarjetas, de los semáforos, para San Juan de los Morros, para el municipio, Rocio, hecha aquí, en guárico, antes había que comprarla, en China, hoy la hacemos acá, y así estamos nosotros, desarrollando otros proyectos, entra entonces, dentro de la activación, de la segunda fase, del plan, soy guárico, también, como segunda línea, el inicio, mediante comisión, delegada especial, entre el ministerio, del poder popular, y la gobernación, el programa, la legitimación, del poder popular, vamos nosotros, a legitimar, los voceros y voceras, de trabajo, de compromiso, en cada comunidad, en cada consejo comunal, en cada comuna, de trabajar, con los que, sientan y amen, a esa calle, a esa comunidad, de tal manera, que en ese sentido, a partir ya, de mañana, se inicia, un trabajo específico, con una comisión, especial delegada, incluyendo, como lo dice, el ministerio, del poder popular, para las comunas, asimismo, activación, en su segunda fase, del plan, de infraestructura, de salud, especialmente, con la sala, de rehabilitación, integral, y con los ambulatorios, de parroquia, por parroquia, hemos alcanzado, un nivel importante, hasta ahora, cuidado, si es el único estado, o uno, de los pocos estados, que tiene, el 100% de su CDI, como una clínica, inauguramos hospitales, inauguramos áreas, especiales, y hemos tenido, una dedicación, fehaciente, al tema de la salud, no solo en la infraestructura, sino también, en los programas, y especialmente, en el combate, contra el COVID, porque Guarico, es uno de los estados, con menos casos de COVID, Guarico, es uno de los estados, con el manejo, eficiente, de toda la lucha, contra el COVID, quiero agradecerle, enormemente, desde mi corazón, a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los especialistas, a todo el equipo, de salud, de nuestro estado, la cuarta línea, importante, el arranque, intensificado, del programa, Mi Escuela Bonita, vamos a iniciar, la rehabilitación, en más de 120, escuelas, seleccionadas, en todo el estado, Guarico, así mismo, anuncio, el programa, del sistema, de protección social, la inauguración, de nuevas bases, de misiones, en los 15 municipios, 15 nuevas bases, de misiones, y profundizar, el apoyo, el apoyo social, en atención, fundamentalmente, por cada comunidad, con los casos, fundamentados, a la necesidad, de ese pueblo, que en cada recorrido, bueno, a cada día, a cada hora, nos llegaba a nosotros, un caso, en el área social, anuncio, también, como sexta línea, la organización, y participación, en los venideros, Juegos Deportivos Nacionales, que se van a celebrar, en el mes próximo, Guarico, dirá presente, somos su sede, de los Juegos Nacionales, asimismo, la rehabilitación, de instalaciones deportivas, como meta, 150 instalaciones, alcanzamos nosotros, más de 70, en estos últimos años, y vamos a llegar entonces, a cada municipio, a cada parroquia, con este compromiso, también quiero, anunciar, la profundización, y consolidación, hermanos productores, como lo decía, del programa, Arepa Segura, ustedes saben, que nosotros, iniciamos un programa, en el 2017, le colocamos nombre, Arepa Segura, la producción, de Guarico, estaba en 107 mil hectáreas, y hoy, al 31, de diciembre, aspiramos, llegar a 300 mil hectáreas, sembradas, en Guarico, más del 158%, y esto, en unificación, de las fuerzas productivas, porque hemos trabajado, con los campesinos, campesinas, hemos trabajado, nosotros, con las asociaciones, el sector privado, con los consejos, y comunas productivas, en fin, la unión, de las fuerzas productivas, pero así, el encadenamiento, el procesamiento, nuestro presidente, nos confió, y el compañero, hermano, de Odado Cabello, es testigo de ello, porque nos confió, más de 39 empresas, hoy, producidas, bajo la metodología, y alternativas, venciendo el bloqueo, hoy, esas empresas, han generado, más de 7 mil, nuevos empleos, que no estaban en Guarico, y están produciendo, en cada uno, de los municipios, vamos a seguir consolidando, a la máxima capacidad, y a la ampliación, de nuevas capacidades, por cada una de las áreas, pero así, también, el tema, de la distribución, no sólo, el módulo CLAS, porque hay que recordarle, a muchos, que Guarico, fue, el creador, y el que impulsó, por primera vez, el módulo, de la caja CLAS, guariqueña, nacional, fuimos al primer estado, en presentarle, a nuestro presidente, ese CLAS, nacional, criollo, que el 80%, producido acá, de sudor, y de trabajo, de los guariqueños, y guariqueñas, vamos a mejorarlo, a profundizarlo, pero también, en el sistema, de distribución, por ejemplo, con los productos, del Guarico, las tiendas de alimentos, del Guarico, llegar, a corto plazo, en los 15 municipios, ya tenemos presencia, en seis, y en los próximos días, estaremos inaugurando, otro aspecto, sobre las tiendas, de alimentos, otras tiendas, específicamente, también, quiero, anunciar, el plan, profundizar, el plan, Guarico, seguro, en unión, con las fuerzas policiales, con la fuerza, Armada Nacional Bolivariana, compañero, jefe de la SODI, Guarico, hoy, podemos decir, que de cada, 100 delitos, que había en el 2017, hoy, existen 77 menos, hemos disminuido, los índices de inseguridad, en un 77%, y vamos a un plan seguro, al 100%, Guarico, seguro, a estirpar, a acabar, a neutralizar, cada banda que quiera, introducirse en nuestro Estado, y allí, ya hay elementos importantes, sobre todo, en los últimos meses, que le hemos dado golpes certeros, a todas estas bandas, a todos estos delincuentes, que amenazan con la paz, y la seguridad, asimismo, también anuncio, que a través del programa de tecnología, no solo las tarjetas electrónicas, ayer estuve supervisando, vamos a construir, todas las lámparas necesarias, para el alumbrado público, de Guarico, y de buena parte del país, aquí en Guarico, lámparas LED, ayer yo, Gui, que está acá, gracias hermano, andaba con unos amigos empresarios, de tecnología, fui sorpresa, Gui, allá al caraván, y los llevé, y ellos me decían, esto no parece que está en Guarico, ni parece que está en Venezuela, esto es otra cosa, vean la sorpresa, y la tenemos en Venezuela, pero no solo en Venezuela, que la tenemos aquí, en Guarico, en San Juan de los Morros, estratégico, también, anuncio el programa, El Ambiente y Yo, es el compromiso, con el medio ambiente, referido, al contacto, de querer más aún, a la naturaleza, el plan de desecho sólido, el plan de alborización, y reforestación, y el manejo eficiente, en los 15 vertederos, en alianza con el poder público, con ustedes compañeros, alcaldes y alcaldesas, es una necesidad, de que nosotros profundicemos, y cuidemos el medio ambiente, la lucha, específicamente, en el área ecológica, asimismo, también anuncio, el plan de nuevos ingresos, aquí se informará, de acuerdo a los resultados, porque, a veces, el plan sistemático, muchos, de ellos, derivados del norte, tratan de obstaculizar, cuando vamos, en avance, por eso hoy, le digo que, estamos diseñando, una nueva arquitectura, de ingresos, que permita, no solo, los ingresos, de apoyo, que nos da, nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, no solo los ingresos, a nivel nacional, constitucional, situado, FCI, sino una nueva arquitectura, de producir ingresos, para la solución, de los problemas básicos, ya estamos, en una dimensión, de algunos planes estratégicos, y trabajando, en ese norte, asimismo, finalmente, anuncio, el inicio, de un sistema, de reorganización, administrativa, de la administración, pública, regional, y adaptación, a los nuevos tiempos, históricos, tratar, de desburocratizar, la administración, pública, de que los funcionarios, y funcionarias, tengan competencia, a la altura, y a la circunstancia, por donde estamos, transitando, con el manejo, ético, eficiente, y comprometido, con nuestro pueblo, una comisión, especial, se encargará, del diseño, de las líneas, de evaluación, de la secretaría, de las direcciones, para que nosotros, podamos tener, no solo el ímpetu, la fuerza, la voluntad, las ganas, sino que nuestras instituciones, así mismo, como en la renovación, de los métodos, en todas sus áreas, así mismo, con los cambios necesarios, bien sea en la direccionalidad, pero también en la renovación, de los métodos, de ejecución, porque si algo importante, nosotros hemos venido considerando, es que no solo sabemos, que tenemos que hacer, porque el pueblo nos lo ha dicho, sino, implementar las capacidades, de cómo hacerlo, pero más aún, con qué hacerlo, hoy estamos claros, en esta visión, e iremos anunciando, otros elementos importantes, estos son de arranque, ya a corto plazo, para la activación plena, a las necesidades, y soluciones de nuestro pueblo, yo le pido a Dios, todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, a ustedes, a todo el pueblo, que me está escuchando en Huarico, a los que estamos acá hoy reunidos, nuestra acción permanente, como gobernador, desde que llegamos, ha sido, la amplitud, ha sido por encima, de diferencias, por encima de ideología, por encima de condición, o clase, ha sido siempre, el mensaje, de que, vente, únete, trabaja, encuéntrate con nosotros, por nuestro Estado Huarico, por nuestro país, Venezuela, agradecido de este maravilloso pueblo, agradecido de todos ustedes, agradecido, y reconozco el temple, y estoy seguro, que juntos, unidos, seguiremos, por los caminos, de la patria, por los caminos, de Chávez, con nuestro Señor, por delante, de tal manera que, a todos ustedes, mi enorme corazón, mi alma, y como lo decía en campaña, hasta dejar el pellejo, por ver un Huarico, desarrollado, por ver una patria, libre, independiente, y soberano, que viva Huarico, que viva Venezuela, viva Chávez, viva Maduro, hasta la victoria, siempre, buenas tardes compañeros, bien, escuchamos, las palabras, del gobernador, reelecto, en el estado Huarico, José Vázquez, bien, destacó, la resistencia, del pueblo, ante los ataques, impulsados, por sectores, contra revolucionarios, para la desestabilización, con el permiso, bueno, presentarle, y hoy, como lo dije al inicio, honor, de tener, a un hijo de Chávez, de tener, a uno de esos hombres, que ha defendido, la revolución bolivariana, y el legado, de nuestro presidente, Hugo Chávez Fría, conductor, junto a nuestro presidente, Nicolás Maduro, de la victoria revolucionaria, sobre todo, de este hecho histórico, el 21 de noviembre, aquí está con nosotros, Diosdado Cabello, primer vicepresidente, de nuestro partido, y diputado, de la asamblea nacional, compañero hermano, municipios, con las tiendas, de alimentos, del Huarico, profundizar, el plan, Huarico Seguro, en unión, con la fuerza armada, nacional, bolivariana, a través, del programa, de tecnología, se van a construir, lámparas LED, necesarias, para todo, el estado, y resto, del país, así como, chico, de telefonía, de la empresa, el caraván, la cual funciona, en la ciudad capital, del estado, Huarico, asimismo, se va a activar, un plan, de desechos sólidos, en alianza, con los alcaldes, y alcaldesas, de los 15 municipios, del estado, Huarico, vamos a escuchar, pues en estos momentos, las palabras, del primer vicepresidente, del partido socialista, unido de Venezuela, Diosdado Cabello, agradecer, al honorable, consejo legislativo, a su junta directiva, a sus diputados, y diputadas, legisladores, legisladoras, a nuestro querido, hermano, gobernador, José Vázquez, esta oportunidad, es oportunidad, de enviar un saludo, a Huarico, al pueblo, huariqueño, a la mujer, huariqueña, al hombre, huariqueño, a todos, y a todas, no quiero para nada, un acto solemne, quiero solo un saludo, no, pero, recordar cosas puntuales, la primera, es que el 21 de noviembre, el pueblo habló, el pueblo habló, y el pueblo eligió, como gobernador, a un gran compañero, José Vázquez, aquí presente, y juramentado hoy, para este periodo, el pueblo habló, y fueron electos, y electas 15, alcaldes, y alcaldesas, un grupo de la oposición, y un grupo, o de las oposiciones, y un grupo, del gran polo patriótico, fue electo, este, consejo legislativo, porque el pueblo habló, que es en todo caso, a quien le corresponde, hablar, al pueblo, para decidir, quien está al frente, de un cargo, o no, y como, el pueblo habló, y la voz del pueblo, se convierte, en la voz, de Dios, y se convierte, en orden, por eso, nos alegra mucho, estar aquí, con el compañero, José Vázquez, y con ustedes, en este, solemne acto, de juramentación, para el periodo, 2021, 2025, como gobernador, de este estado, no es tarea fácil, José lo conocemos, desde hace, algún tiempo, desde hace algún tiempo, alcalde de sus esteros, por allá, y nos tocó, venir aquí, al estado huarico, a algunas reuniones, lo conocimos ahí, y hoy, lo vemos convertido, en gobernador, esto es posible, solo, en una democracia fuerte, solo es posible, cuando, se presentan, opciones, para el pueblo, que estén encarnadas, en lo que el pueblo quiere, en lo que el pueblo desea, por eso el pueblo habla, y, bien bueno, José, el estado huarico, es el primer estado, de esta fase, que juramenta, su gobernador, el primero, arrancamos con huarico, 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 arrancamos con huarico, y se inicia, el ciclo de, juramentaciones, que seguramente, va a durar, esta semana, completa, no, que juramentar, a todos los gobernadores, y las gobernadoras, recoger algo, de, de estas elecciones, es el triunfo, de la paz, el triunfo, de la paz, el triunfo, de la convivencia, el triunfo, de la tolerancia, el triunfo, de la mano, extendida, y si alguien, ha sido, artífice, del triunfo, de la paz, con sus constantes, llamados, a diálogo, ha sido nuestro presidente, Nicolás Maduro, innumerables, las ocasiones, en las cuales, el presidente, Nicolás Maduro, ha llamado, al diálogo, y ha llamado, a la paz, en nuestro país, hemos demostrado, que con unas elecciones, puede decidirse, el futuro, de un país, de un estado, de un municipio, de un consejo legislativo, de un consejo municipal, y de ahí, debe venir, el respeto, y el reconocimiento, a los ganadores, y a las ganadoras, y que cada quien, asuma el rol, que le corresponde, por ejemplo, por ejemplo, donde gana, el chavismo, es lógico, que tenga una oposición, o tenga varias oposiciones, es lógico, verdad, ahora, donde gane, la oposición, el chavismo, debe convertirse, de manera inmediata, en la contraparte, el gran pueblo patriótico, tiene que convertirse, de manera inmediata, en la contraparte, como dice, el hermano José, gobernar, en medio de bloqueo, gobernar, en medio, de amenazas, y de sanciones, muchas de ellas, pedidas, por algunos dirigentes, de la oposición, venezolana, la verdad, es la verdad, es la verdad, entonces, ahora van a tener que gobernar, en medio de esa situación, ahí es donde vamos a ver, si el cambur verde, mancha, vamos a ver, decía mi querido amigo, Aristóbulo Isturis, mi hermano Aristóbulo Isturis, no es lo mismo, pedir agua, que dar agua, o que le pidan a uno, se abre una oportunidad, pues para el juego democrático, que bueno, ojalá, los señores alcaldes, alcaldesas de la oposición, reconozcan en José Vázquez, su gobernador, porque José Vázquez, es el gobernador, de todo el estado huarico, de todo el estado huarico, de los que votaron por él, de los que no votaron por él, y de los que se quedaron en su casa, gobernador, juramentado hoy, en esta constitución, y fíjense que ayer, hubo un acto extraordinario, digo yo, en el marco de toda esta dinámica, ayer el presidente constitucional, de nuestro país, Nicolás Maduro Moro, recibió, en el palacio de gobierno, palacio de Miraflores, al gobernador electo, del estado, Zulia, Manuel Rosales, fue al palacio Miraflores, recibió al gobernador, del estado, Nueva Esparta, Moral Rodríguez, en el palacio de Miraflores, recibió al gobernador, del estado Cogedes, Galíndez, se llama él, Alberto Galíndez, Alberto Galíndez, lo recibió allá, se estrecharon la mano, conversaron, sé porque estuve allí, en conversaciones previas, telefónicas, todos le pidieron apoyo, para gobernar al presidente, Nicolás Maduro, se lo pidieron a Nicolás Maduro, ¿qué tal? ¿Por qué le pidieron apoyo, a Nicolás Maduro? Porque el presidente de Venezuela, se llama, Nicolás Maduro, no hay otro presidente, de Venezuela, y fueron al palacio de Miraflores, a visitar a quién, a Nicolás Maduro, ese es el juego democrático, ese es el juego democrático, el reconocimiento del adversario, el reconocimiento de la victoria de alguien, yo reconozco a los compañeros, compatriotas diputados, los reconozco, legisladores, son los legisladores, del estado bolivariano de Huarico, aquí están, representan a un sector, muy importante de Venezuela, a un sector importantísimo de Venezuela, que está ahí, y también tiene derecho a opinar, y en política, en política, se usan los argumentos para convencer, llegó la hora de hacer política, de dejar al tirapiedrismo atrás, ir a la calle con argumentos, y decirle, esta es mi propuesta, a un sector del país, y convencer a ese sector del país, con argumentos, vencer, y convencer, o convencer, para vencer, digo yo, para que vivamos en paz, para que vivamos en paz, en armonía, ellos tendrán su espacio, en el consejo legislativo, como corresponde, como tienen su espacio, aquí están diputados, honorables diputados, de la asamblea nacional, como tienen su espacio, en la asamblea nacional, los señores, de la oposición, y presiden algunas comisiones, allí, presiden la comisión, de política exterior, recuerdo en este momento, al menos recuerdo esa, y eso, habla mucho, del juego democrático, de manera que llegó la hora, de hacer política, a lo mejor un gobernador, tira piedra, dice no, yo no voy a visitar, a Nicolás Maduro, porque me rayo con los míos, miren, los suyos, los que votaron por usted, le exigen que gobierne, para todo el estado, y los que votaron, por aquí, por ejemplo, por José Vázquez, le exigen que gobierne, para todo el estado, pero los que no votaron por él, también se lo van a exigir, ese abre una puerta, para la política, que seamos capaces, de hacer, las propuestas, necesarias, para el bienestar del país, yo estoy seguro, tengo la certeza, uno no tiene mucha experiencia, en esto, pero la poca que uno tiene, le hace ver, que vienen cosas buenas, para Venezuela, y vienen cosas buenas, para Huarico, vienen cosas buenas, para Venezuela, vienen cosas buenas, para Huarico, lo dijo el compañero gobernador, él presentó aquí, un programa de gobierno, inclusive, José, yo llamaría a los candidatos, a la oposición, que no ganaron, y le pediría, cuáles eran sus propuestas, a ver si las hacemos, por el estado Huarico, porque para el estado Huarico, verdad, a lo mejor, hay algo interesante ahí, si tenían, un programa de gobierno, en este caso, José Vázquez, presentó un programa de gobierno, que se hizo junto al pueblo, en los consejos comunales, en las calles, y ahí está una propuesta, y ha lanzado, diez líneas de acción, en la vía, de qué, de su programa de gobierno, todos los candidatos, y las candidatas de la revolución, estaban obligados a hacerlo, ahí está, como un aporte, donde no logramos la victoria, como un aporte, para seguir avanzando, y bueno, el pueblo envía señales, ¿no?, muy claras, y nos indica, que hay que cambiar, algunas cosas, hay que cambiar, algunas cosas, hay gente que dice, no va, si hay que cambiar, es porque ya no, ya, lo que hicieron, no servía, no, no, hace 20, 30 años, aquí no había teléfonos celulares, hace 30 años, año 92, los que tenían teléfonos celulares, recuerden, que tenían un bloque enorme, hoy día no, hoy día, desde su teléfono celular, usted puede estar transmitiendo, en vivo, desde este sitio, han cambiado las cosas, antes se imponía mucho, lo que dijeran los periódicos, los grandes dueños de medios, por eso se llamaban, en aquel momento, el cuarto poder, se autodenominaron ellos, aquí en Venezuela, se reunían en un cartel, y decidían, a quien sacaban, y a quien no sacaban, y presionaban, y chantajeaban, y tenían espacios de poder, en la asamblea nacional, no, este, estos candidatos, son de la, del nacional, y los apoyaban, los partidos del momento, eso cambió, ahorita está muy democratizado, y cualquier persona, puede transmitir, la información, en el momento que ocurra, entonces, lo que tengamos que cambiar, nosotros, hay que cambiarlo, los compañeros, y compañeras, que ganaron las alcaldías, tienen un gran compromiso, compañero gobernador, han ustedes, hoy, ya se juramentaron, a partir de su juramentación, firman, una condena de atención, al pueblo, las 24 horas, los 30 días del, del mes, y los 365, días del año, una condena placentera, no, placentera, ninguno estaba aquí obligado, todos son candidatos, y candidatas, porque, fue el resultado, de un proceso interno, del gran polo patriótico, entonces, cambiar lo que tengamos, que cambiar, yo, José, como te lo he dicho, en, muchas ocasiones, José Vázquez, la función de uno, es decir, las cosas buenas, y las cosas malas también, bastante conversamos, y me escribe, constantemente, y yo, en lo personal, me pongo a la orden, del estado huarico, para cualquier problema, que haya, que no se consiga, una vía, ahí estaremos nosotros, para ser, el articulador, con el gobierno nacional, con el gobierno bolivariano, revolucionario, este pueblo, confió, en la propuesta, del comandante Chávez, desde aquel, por ahora, salió a las calles, y no ha regresado, eso son cosas, que nosotros, tenemos que analizar, desde el chavismo, la oposición, también tiene que hacerlo, desde su posición, y ver, cómo se mueve, la situación, del chavismo, nos exige, revisar, constantemente, cada vez, que hay un proceso electoral, nosotros nos reunimos, revisamos, y vemos, qué es lo que hay que cambiar, cómo, cómo mejorar, igual, los gobiernos, tú inicias un nuevo periodo, compañero gobernador, inicias un nuevo periodo, y hay que enviar señales, contundentes al pueblo, donde el poder popular, ejerza cada día, más poder, poder para hacer, para lograr, sus objetivos, el pueblo organizado, decía que llegó la hora, de hacer política, alguien me comentaba a mí, estábamos conversando, yo decía, mira, yo te garantizo, que nosotros veremos, a Morel Rodríguez, hablando, con el gobierno nacional, cuando requiera, algo para su estado, yo te garantizo, que veremos, a Rosales, y a Galinde, haciendo lo propio, quisiéramos nosotros, ver que cuando hay un problema, en un municipio, que tiene la oposición, su alcalde o alcaldesa, venga a hablar, con su gobernador, para ver cómo atienden, el problema de ese estado, llegó la hora, de ese municipio, llegó la hora verdadera, de hacer política, quien no lo entienda, se va a quedar atrás, se va a quedar atrás, no va a avanzar, absolutamente nada, y voy a tomar, una frase, de nuestro gobernador, José Vázquez, señoras alcaldes y alcaldesas, señores legisladores, compañeros de la fuerza armada, aquí presentes, saludos a los empresarios, empresarios, productores del campo, y al pueblo, del estado huárico, mire, el gobernador dijo algo una vez, y dijo, al trabajo no le gana, nadie, una carta de presentación, que abre, todas las puertas, todas las puertas, si usted es político, dedíquese a trabajar, como político, si usted es alcalde, dedíquese a trabajar, como alcalde, si usted es empresario, dedíquese a trabajar, como empresario, hagamos esa frase pues, hagamos esa frase, huárico mire, a pesar de que está tan cerca de, de Caracas, algún sector no, como San Juan, pero huárico tiene 64 mil, cerca verdad, 64 mil kilómetros cuadrados, imagínense ustedes, Miranda tiene 7 mil 500, casi 10 veces, 9 veces, hay sectores muy apartados, hagamos que la mano, del gobierno, la mano de la revolución, llegue a todo el pueblo, del estado huárico, te toca trabajo, compañero José, pero como al trabajo, no le gana a nadie, estamos seguros, que eso no es nada, para nosotros, yo le deseo, al pueblo de Huárico, en lo personal, y a los compañeros, que militan, en el gran polo patriótico, les envío un mensaje, del presidente Nicolás Maduro, su saludo, su reconocimiento, y su apoyo, estar aquí para mí, en lo personal, es de mucha satisfacción, repito, conozco a José, desde hace bastante tiempo, y tengo la ventaja, que puedo llamarlo, si veo algo bueno, o veo algo malo, él lo sabe, pero siempre, mi mano estará extendida, con lealtad, con lealtad, jamás verán, un acto, que no vaya dirigido, a hacerle honor, a la amistad, al compañerismo, a la militancia, llegó la hora, de hacer política, y de la unidad, unidad nacional, Fidel y Chávez decían, si no nos unimos, nos hundimos, y el que crea, que el imperialismo, está jugando, créalo, imperialismo, nos ve a nosotros, como, seres que puede utilizar, para sus fines, y luego desechar, eso lo tenemos claro, de este lado, pero así son ellos, entonces, me siento muy contento, y quiero enviarle un saludo, a todos los guariqueños, con, de la mano de nuestro gobernador, y yo no tengo mucho que darte, pero yo te voy a dar esta constitución, José, que la he cargado, durante muchísimos años, tenía dos, constituciones, una, la usamos, el 8 de diciembre, con el comandante Chávez, esa que leyó, el comandante Chávez, el 8 de diciembre, cuando dijo, unidad, lucha, batalla, y victoria, estaba marcada, así igual que esta, esa se la regalé a Nicolás, y tenía esta guardada, y se la voy a dar, a José, porque este es el estado guarico, arrancó de primer, y por la amistad, y el respeto que tengo a José, que viva el guarico, que viva la patria, que viva Chávez, que viva Maduro, que vivan ustedes, queridos compañeros y compañeras, un gran abrazo, gobernador del estado guarico, José Vázquez, bien, escuchamos, palabras del primer, vicepresidente, del partido socialista, unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante acto, de juramentación, al gobernador, reelecto, del estado guarico, José Vázquez, destacaba, pues, Diosdado Cabello, que este es el primer estado, de esta fase, de juramentación, de gobernadores, y gobernadoras, de los diferentes estados, del país, asimismo, reconoció, el compromiso, del pueblo, el pasado 21, de noviembre, donde reinó, la paz, y el diálogo, esta es parte, de la información, que ofrecemos, a esta hora, desde San Juan de los Morros, ciudad capital, del estado guarico, les reporta María Vargas.